y hola que tal amigos ahora estamos súper mejor ya que vieron el primer vídeo aunque hice se veía más enfermo me siento un poco mejor hoy en este día vamos a ir al centro de san cristobal de las casas chiapas por si algunos no saben de dónde soy yo soy de san cristobal de las casas chiapas mexico vivíamos por paraíso y pues entonces vamos a ir a hacer unas tomas en el centro no voy a poder grabar las todas las partes del centro de san cristobal vamos a tratar todo lo posible de hacer unas tomas para que vean mis suscriptores de otros países como será la ciudad de daya no para que vean de dónde soy donde llegan muchos turistas san cristobal muy visitado entonces vamos a estar tratando todo lo posible de hacer unas tomas pues es el segundo día vamos para allá y a ver qué tal nos va y espero que les guste este vídeo suscríbete a este canal si aún no lo has hecho suscríbete comparte este vídeo y pues bueno nos vemos al rato bueno chicos ya llegamos en una parte bueno no del centro aún pero estamos no sé cómo se llama este lugar pero estamos como a un lado de la iglesia guadalupe estamos a un lado y pues bueno no sé cómo se llama este lugar pero vamos a hacer unas tomas a ver qué tal si les gusta o no así que vamos bueno amigos como ven pudimos hacer algunas tomas y aquí está el nombre de mi parque algo así como lo pueden ver ahí está bueno amigos ahora sí al centro a ver qué tal nos van así que vámonos vámonos aquí vamos a ir caminando en esta zona no sé cómo se llama esta calle pero hay un parquecito igual es más pequeño de donde acabamos de pasar así que está algo fuerte el sol y ya me dio a ser ya vamos llegando tenemos un parquecito por allá ok bueno amigos iremos el mini parque está algo pequeño el mini parque pero a ver qué tal así que vamos a darle una vuelta bueno amigos y llegamos aquí en el parque de guadalupe ya me compré un bote de agua ya me dio bastante ser como verán al lado ya estamos aquí en el parque de guadalupe espero que les guste este vídeo comparte dale like suscríbete a este canal de youtube y por cierto si escuchan que yo no hablo bien el español déjame decirles sinceramente yo hablo un dialecto que se llama tzotin ya ustedes sabrán qué significa eso no y no me da pena decirlo como les digo antes esto para que luego no haiga esos comentarios diciendo no que no dijiste bien esta palabra soy sincero yo no hablo bien el español y así que vamos a hacer algunas tomas y estamos aquí en el parque de guadalupe no 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 ¡Gracias por ver el video! Y pues vamos a hacer unas tomas ya en el centro por el andador y en la iglesia catedral A ver que tal nos sale por allá, así que vámonos Bueno amigos, ya estamos aquí en el parque de San Francisco Creo que ya no me va a dar tiempo de grabar los otros parques que quedan más atrás Tenemos, yo creo que va a quedar pendiente lo que es Santa Lucía, de hecho estamos abajo Pero yo creo que ya no nos va a dar tiempo y la tarjeta de memoria se está llenando Y pues no me falta todavía recorrer lo que es los andadores Este es el parque de San Francisco, a ver que tal vámonos ¡Gracias! Bueno amigos, ya estamos aquí en el centro de la catedral Y al rato vamos a caminar para hacer las tomas para que la disfruten Dejen los comentarios aquí abajo a ver que les parece Como notarán, hay mucha gente atrás de mí Y vamos a hacer unas tomas, espero que les guste Vámonos ¡Gracias! 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 Este es el centro de San Francisco de las Casas Chiapas Como ven ahora hace bastante calor Dale like, suscríbete a este canal Estamos ahí, mira chequen nada más Al rato voy a poner unas fotos que es de noche Ya no pude grabarlo bien como lo dije Pero bueno, espero que les guste este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!